Escucha la melodía de la fe que está sonando en tu corazón El Espíritu Santo hoy quiere levantarte con su poderosa unción y regalarte el don de fe Para que puedas ver cosas maravillosas y poderosas porque nada hay imposible para Dios Cree solamente y verás la gloria del Señor Hoy quiero invitarte y decirte para que tu mujer, varón, se levanten en fe creyendo Hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos seguirá ayudando Y lo único que he podido ver es su maravillosa mano ayudándonos, guiándonos en todo Tengo 38 años de casada junto con mi esposo Y hasta el día de hoy no hemos dejado de ver su gloria y su amor Él siempre ha traído, más allá de lo que nos podemos imaginar, el regalo y la bendición Así que yo lo invito esta mañana para que crea y afirme, confirme la fe, el don de fe sobre su vida Si ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, entonces el fruto del Espíritu Santo está en ti Pero es necesario que le pidas a Él que te regale el don de fe Dice Lucas capítulo 18 versículo 6 Continúa el Señor Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra Que la fe, que el don de fe se manifieste sobre tu vida Creyendo que Dios va a obrar de la mejor manera para ayudarte y para bendecirte Hebreos 11.1 dice Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera Es estar convencido de lo que no se ve Nos movemos por fe, no por vista Creyendo que el gran yo soy está con nosotros Así que imparto este día sobre tu vida La unción, el fuego y la presencia del Espíritu Santo Para que venga un nuevo tiempo sobre tu vida y sobre tu casa Ahora mismo, Espíritu de Dios Fluya con tu poder sobre cada corazón que me está escuchando En el nombre de Jesús Amén Un feliz fin de semana Disfruten y crean Porque lo mejor está por venir Un feliz viernes y un abrazo para todos